Música Assalamualaikum you guys good morning I hope you all are fine I'm back again with another video I know that I have been watching the video a few months later, it's been like 2-3 months I don't know why I have uploaded a video Anyways today is Wednesday and some classes are free So I thought why would I have made a vlog I was supposed to vlog on the first day of GCU But I thought that I was going to explore the first university Then I will show you today a short tour of GCU Government College University of Lahore So I will show you some routine What happens, how are we studying, how are we chilling And all I will show you And now I have a B715 And I will go to college And I will show you a short tour So now I will see you in the college Música 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 ¿Qué es el video? ¿Cómo se llama? ¿Qué es javad? Si en un ver o o en un texto de gc, si le dices en una sentencia, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Explén gc en un ver o sentencia? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿GC es fun. ¿GC es fun? ¿Qué es lo que ha dicho? No, no. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se llama? Sí, ¿qué es lo que se llama? ¡Oh, estudios! ¿Qué es lo que se llama? Mi nombre es Abner ¡Ebner! 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 Ya, J ¿Qué es lo que viene de Increíble? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! El ¡Suscríbete!